Les voy a poner un ejemplo y así vamos a empezar la nueva sección. Le vamos a pedir aquí a Elizabeth que nos espere, por favor, y a Martí Batres, nuestro jefe de gobierno, digo nuestro jefe de gobierno porque yo vivo aquí. Les voy a poner algo que dijo Fox el lunes, no lo dije yo, para que no me vayan a cepillar, sí, no lo dije yo, vamos a empezar. Pero esto ayuda mucho a comprender el fondo de nuestras diferencias, el por qué somos distintos, cómo existen dos corrientes de pensamiento, dos maneras distintas, contrapuestas de concebir a México y al mundo, dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Eso es lo que está en el fondo de todo el debate. Y qué bueno que haya definiciones, quién está con quién, que no haya simulación. Toda esta corriente manipuladora que utilizaron en los últimos tiempos de la llamada sociedad de la política civil, de los independientes, de los que no tienen partido, cuando en realidad pues todos tenemos una postura política, es también falso eso de que no me interesa la política. La política, a ver si ponemos a Bretz, Bertrand Bretz, del no político, del que dice no ser político. Fíjense lo que dice, Bertrand Bretz, el peor analfabeto es el analfabeto político, no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. Es mejor que todos nos definamos que andar ahí como el robalo, que es el único pez que se maneja en dos aguas, no a la política robalera definirnos. ¿Cómo se define Fox? ¿Ahora sí? ¿No lo digo yo? Por cierto, de su pensión, ¿cómo va, don Vicente? Pues, batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo, la pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores. Andan sobre 100 mil pesos mensuales a mi edad, el seguro de gastos médicos mayores, yo ahora tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá, pues, qué bueno que lo pague usted. Pues, no es así. Los presidentes deben de tener tranquilidad, los expresidentes igual. Sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal. ¿Ese derecho, entonces, debe ser restituido después del 2024? Sin duda, sin duda. Igual que la libertad en la cuestión de sueldos y salarios o la competitividad en los sueldos y salarios. ¿Deberá, entonces, AMNO recibir esa pensión? Ese cuate no necesita, si él dice que vive sin nada. Entonces, la pensión ya la tiene, ya se hizo justicia a sí mismo. ¿Será su rancho? Yo creo que sí, va a ser tal la derrota tan inesperada para él que le rompe todos los planes que pudo haber tenido de continuidad. ¿En todo caso, el próximo presidente o presidenta deberá investigar AMLO para legitimizarse? Seguro, seguro. Y debe ser un golpe inmediato y rápido. No solo él, los otros ratas que andan ahí. Por violaciones no solo de robar dinero, por violaciones flagrantes a la Constitución. Usted que ha estado en el mismo lugar, don Vicente, ¿los generales le ordenaban qué hacer? Otra pregunta súper interesante. No son los generales. Y habría que conocer cuáles andan del lado del que está ahí con el montón de medallas y montón probablemente de dinero, porque lo han maiceado más que a nadie. ¿Debe ser investigado, entonces, los altos mandos por enriquecimiento iluso y actos de corrupción? Sin duda, sin duda. En fin, ¿sobreviviremos a la Cuarta Transformación? Sí, con un país marchito, destruido, una apatía de la gente por la política, por el gobierno. Hay que reconstruir un futuro alegre, un futuro optimista, un futuro real que este país puede tener, debe tener y alguien se lo tiene que traer. ¿Usted sobrevivirá? Yo, pues, espero que pasar de los 100. ¿Cómo debemos despedirlo? Con un beso y un abrazo. ¿Cómo me tienes que despedir del programa? Ojalá con buena información para la gente. De la vida, repito, me queda un tramo que recorrer. Espero largo. La advertencia para el país. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. A ver, repite su último. Eso está interesante. No, no. Es que eso es el meollo del asunto. Eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ahí está. INE, IFE, ya me di por notificado, no voy a decirlo yo.